¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender a tocar este clásico del rock Se trata de All Right Now, The Free ¿Os gusta la idea? Pues vamos a ello Lo primero que vamos a aprender es eso que acabo de tocar El riff principal Que se va repitiendo durante prácticamente toda la canción Vamos a empezar viendo la primera nota Que sería un La Para ponerlo vamos a dar quinta cuerda al aire Y ahora vamos a poner el índice Haciendo una pequeña cejilla en el traste 2 De las cuerdas 4, 3 y 2 La primera no tiene que sonar Y esa sería la primera nota Daremos ahí hacia abajo Y ahora apoyamos la palma de la mano para que dejen de sonar las cuerdas Así Ahora volvemos a dar en quinta cuerda al aire Que no pasa nada si das un par de cuerdas más hacia abajo Y ponemos el Re Que lo vamos a poner de esta manera Vamos simplemente desde la posición que tenemos Pondremos el dedo corazón en el traste 2 de la segunda Y anular en el traste 4 de la cuarta Y damos hacia abajo Y volvemos a poner La Que es levantando esos dos dedos Y apoyamos otra vez la mano para que deje de sonar Ya tenemos la primera parte, mira Ahora continuamos poniendo otra vez el acorde de Re Y damos 4 veces hacia abajo 1, 2, 3, 4 Y ponemos La Y paramos Ya tenemos el riff Fíjate, vamos a hacerlo una vez más despacito 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 Fantástico, ¿no? Pues este es el riff que repite todo el rato Algunas veces va haciendo ligerias variaciones Por ejemplo También puedes hacer así, mira Y ahora poner en La Quinta así Que complica ya un poco Y pasar hasta aquí Hasta este Ré Que sería así Con meñique en traste 5 De la cuarta cuerda Y después el Ré normal Esta segunda variación quedaría así, mira 1, 2, 3 Sí 3, sí Fácil, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa Vamos a tocar estas dos variaciones Junto con la pista de acompañamiento Despacito A ver si nos sale Y entonces ya pasamos al estribillo Venga, vamos allá Pues bien amigos Ya tenemos el riff principal Que se va repitiendo durante toda la canción Ahora llegamos al estribillo Que suena así Chulo, ¿verdad? Pues este es un riff muy vacilón para tocarlo Y te lo voy a hacer despacito Y después te lo explico paso a paso Mira, es así Y bueno, simplemente empezamos en el acorde de la quinta Y damos tres veces hacia abajo 1, 2, 3 Y ahora pulsamos con anular en traste 4 de la cuarta cuerda Y damos ahí Y ahora traste 2 de la cuarta con el mismo índice Y arrastramos esta posición hasta el traste 5 del índice En cuarta cuerda Y anular va a traste 7 de la tercera Y damos ahí Y ya tenemos la primera parte del riff Fíjate Ahora bajamos el índice Un traste hacia abajo Al traste 4 O si quieres Puedes poner el meñique también en traste 7 Si te es más fácil Y das dos veces ahí Y ahora vamos al traste otra vez Al la Así de fácil Fíjate Bueno, pues vamos a tocarlo con la pista de acompañamiento Con el baking track despacito A ver si nos queda bien Vamos allá Pues bueno amigos Así ha quedado este tema Chulo, ¿verdad? Espero que lo disfrutéis Os dejo una pista de acompañamiento Para que podáis rockear sobre él Aquí abajo Y también os dejo el enlace A la próxima clase En la que aprenderemos el solo Y cómo tocarlo en guitarra acústica Que básicamente sería de la misma manera Nos vemos en el próximo vídeo de GuitarraViva.com ¡Hasta luego!